Redoblamos el saludo y bueno, estamos aquí justamente en el Hospital de Niños porque hoy se renueva justamente la protesta de los trabajadores de la salud por la situación que están viviendo, ya hablábamos hace unos días con Laura Vilches que había presentado un proyecto para reducir la jornada laboral de los enfermeros y las enfermeras. Y bueno, hoy la situación se vuelve a presentar, los trabajadores de la salud en este día van a recortar la atención para el público a partir de las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana van a marchar en Colón y General Paz. Estamos con Estela Jiménez que es enfermera del Hospital de Niños y también secretaria adjunta de UTS para que nos cuente cuál es la situación del sector. Bueno, Estela, la pandemia dejó al descubierto la situación actual de todos los trabajadores de la salud y quieren conversar para mejoras salariales. Exactamente, la pandemia mostró fehacientemente que somos esenciales y que nuestro servicio es un derecho básico al que debe tener acceso cada uno de los cordobeses. Lamentablemente, muchas veces no podemos estar a la altura de las circunstancias por la falta de personal, por la precarización laboral que tenemos y obviamente por los sueldos que tenemos. Nosotros estamos con el lema de estos días es somos esenciales con sueldos miserables. Y eso tiene que ver también en la calidad de la atención y la calidad del servicio porque nosotros salimos de trabajar del hospital y nos tenemos que ir a la parte privada para poder cubrir las necesidades de nuestras familias. Consideramos que esto es por la falta de paritarias que tiene el sector de la salud. Ustedes tengan en cuenta que acá se firmen las pseudo paritarias que están firmadas por un legislador y el gobernador. Un legislador que es del partido del gobernador. Siempre a la baja, ¿no? Cuando la provincia ofrece 21, él acepta 17. Negocios raros, así los hay. Es la única provincia en la que pasa esto. Es la única provincia de toda la Argentina en la que pasa esto. Sabemos siendo una isla. ¿Cuál es el salario inicial de un trabajador de la salud y cuánto es lo que ustedes esperan? Mira, con bonos, ahora los compañeros están llegando, el médico o el enfermero. Pero, tomámonos con el ejemplo, médico, enfermero, bioquímico, que recién inicia está cobrando un sueldo que no supera los 64.000 pesos, con básicos de 36.000 pesos. Lo otro se completa con bonos y con algunos adicionales. ¿Ustedes quieren un aumento sobre ese salario? Queremos que se blanqueen los bonos, que pasen los bonos a los básicos, porque hay que tener en cuenta que nuestros jubilados también están por debajo de la línea de pobreza. Como a nosotros nos han dado los últimos pseudoincrementos salariales en bonos, nuestros jubilados no han recibido un peso de eso. Entonces, nuestros jubilados, después de más de 30 años de aporte, están con sueldos, con jubilaciones que rondan 50.000 pesos, pero ellos aportaron el 18% de sus sueldos durante todos esos años. Entonces, la precarización llega hasta ahí. Nosotros lo que pedimos es un incremento salarial del 45%, que se pasen los sueldos al básico, que se termine esta precarización, que se pasen los compañeros contratados a planta permanente. También los becarios y los suplentes, que ya están en una nebulosa, que no los dejan ni concursar ni los pasan a planta, los tienen totalmente precarizados. Y estamos pidiendo personal, porque nos falta gente. Nos falta gente para poder dar, no tan solo respuesta a esta pandemia, porque aparte de la pandemia tenemos muchas otras patologías y muchas especialidades que no podemos dar respuesta por la falta de personal. Hoy a las 10 de la mañana se va a realizar una protesta y eso va a disminuir la atención al público. ¿Cómo va a ser llevada adelante esa actividad? Bueno, hay un kit de colaboración a partir de las 10 de la mañana. La guardia va a seguir atendiendo urgencias y emergencias. Los internados, obviamente, seguirán siendo atendidos. Nosotros, lamentablemente, creo que eso también tiene mucho que ver. No podemos cerrar e irnos y soltar todo. Bueno, quizás si hiciéramos eso, tendríamos un aumento salarial que corresponde. Pero nosotros debemos ver por la vida de cada uno de los cordobeses que tenemos con nuestra tutela. Entonces, damos el servicio que corresponde. Vamos a hacer un kit de colaboraciones. O sea, vamos a hacer como si fuera un día feriado. Vamos a empezar esta movilización y vamos a hacer un acto frente al patio de Olmos. Calculamos que haya eso de la una que estaremos llegando ahí. Bueno, Mimi, a partir de las 10 de la mañana, entonces, va a cesar la actividad en los hospitales de Córdoba y a las 11 de la mañana van a comenzar a concentrarse en Colón y General Paz para finalmente terminar ahí en el sector de patio Olmos con esta marcha en reclamo por mejoras en las condiciones laborales en general de todos los trabajadores de la salud de la provincia.